Gracias al constante trabajo de la Policía Nacional y el patrullaje permanente de los agentes del orden, se logró la captura de dos delincuentes que a bordo de una motocicleta y armados con un revólver calibre 38, se dedicaban a asaltar en el sector de los semáforos del Hospital Berta Calderón. Los dos sujetos se movilizaban en una moto marca serpento y para cometer sus fechorías, taparon la placa del vehículo con un plástico color blanco. Ambos fueron detenidos frente al portón principal de la Nestlé y posteriormente fueron trasladados al Distrito 3 de la Policía para que enfrenten el debido proceso judicial. Minutos más tardes también fue detenido el sujeto identificado como Douglas Antonio Rizo, de 25 años, quien fue despojado de un arma de fuego luego que fuesen frustrados sus planes de asaltar a un poblador en el sector del cementerio de Loma Linda. En completo estado de ebriedad, el conductor de una motocicleta terminó impactando contra el muro del costado este del cementerio periférico. Como resultado presentaba una posible fractura en la mano izquierda, más una herida de consideración en la rodilla. Según testigos, el hombre se salvó de morir porque portaba el casco correctamente. El motociclista fue identificado como Jeffrey David Silva Mejía y a pesar que presentaba golpes y posibles fracturas, se rehusó a ser trasladado por una ambulancia a un centro médico. Para Crónica TN8, Edilson Orozco.